Estamos aquí en el pueblito, donde estamos previendo esta situación, esta contingencia de lluvia, donde está el comandante Paredes, director de Protección Civil, el ingeniero Javier Chávez Sibrián, director de Obras Públicas, también está Conagua, ingeniero? Gerardo Hernández, gracias a esta coordinación entre la federación y el municipio, el Estado también está a través de CAED y el Ejército, ya estamos en constante coordinación, está el director de Protección Civil, el director de Seguridad Pública, el director de Servicios Públicos y por supuesto Aguas del Municipio, todos coordinados para estar vigilando esta contingencia, donde siempre estamos cuidando el hogar, la casa que es Durango. Estamos en coordinación, ahorita estamos en un proceso de llevar costales para tapar esta debilidad que tiene la parte del pueblito del río El Tunal, una especificación técnica, comandante. Bueno, esto es para prevenir alguna avenida importante y nos pueda inundar el pueblito en la parte baja. Ahorita, como lo dice el presidente, estamos todos combinados haciendo este trabajo para salvaguardar a los ciudadanos principalmente de esta zona y también estamos monitoreando aguas abajo a los poblados para ver que conoce toda la seguridad posible. Los tres órganos de gobierno trabajando para proteger tu vida y proteger tus propiedades. Seguiremos aquí al pendiente 24-7 al tanto de estas lluvias que esperemos y que no lleguen a causar problemas más importantes. Estaremos a la vez. Estamos contigo.